En el barrio Las Merzas, vestimos fino, nos la pasamos fumando marihuana y pensando en música Querían maleanteo y yo se los traje Todavía no nos pegamos, estamos en el proceso, les duele el progreso Siempre activo, filoteo de adidas, causándole dolor al envidioso Zona restringida, al party no va atrás Pero puede entrar tu gata, bajo mundo Una vez más, más Métele sin parar, 25-8, he hecho un rocho Al que sepa ese delito arranco a la cacheta 9mmHK Me pidieron maleanteo y yo se lo tuve que dar Como a mí no me cuesta nada, le voy a tener que enseñar Prenole que fumo, son del tamaño de mi brazo La cocaína te deja sin naso Estas zorras quieren droga y se van a tener que encajar Un par de pipazos Maldad en lo oscuro contra la pared Por perro De dinero, tengo un par de fajo No me sirve, es pa mucho, al toque lo gasto De dinero, tengo un par de fajo, no me sirve, es pa mucho, al toque lo gasto De dinero, tengo un par de fajo, no me sirve, es pa mucho, al toque lo gasto Plata, palabra bellaca, se pone de moñaca, piquete de dominicana, te deja las cosas claras, ella 24-7, en busca de plata Maldad en lo oscuro contra la pared, lo del bajo mundo y te hicimos mover el culo Fuma, toma, se eleva, en una nube flota, nota loca Bajo mundo primo, un alma, el lima original les enseña a maleantear, maleantear, maleantear De Villa García, pa'l mundo entero Dame la luz, dicho, dame la luz Fuma ¡Suscríbete al canal!